Bueno, ya estamos en nuestro espacio de Interzona, las entrevistas de este día. Nos acompaña Juan Gerardo Rodríguez Nava, usted ya lo conoce, es presidente del Colegio de Diseñadores del Estado de Guanajuato. Que andan muy activos los diseñadores en este año realizando varios eventos. Gerardo. Estamos activos, pero ya un poquito cansados ya de todo el año. Ya se va a acabar el año. ¿Qué prepararon para cerrar? Bueno, gracias, gracias por siempre invitarnos aquí para promover todo lo que traemos. Nuestro siguiente evento, que es el último del año, es una feria multisensorial, así nosotros lo encontramos. ¿Feria multisensorial? ¿Qué caracteriza una feria multisensorial? Me imagino un poco por el concepto, pero ¿cómo lo definieron ustedes? Bueno, esta feria es un evento lleno de una feria de dinamismo. Es algo que une comunidades, personas. El objetivo de este evento es sensibilizar a la ciudadanía de las cosas, las situaciones que están sucediendo. ¿Cómo está construida nuestra ciudad? ¿Cómo interactuamos como ciudadanos? ¿Cómo nos comunicamos? Tenemos una conferencia y tres talleres, pero pensamos que para poder tomar decisiones, para poder construir ciudades humanas, es necesario primero llegar a lo básico, que es nuestros sentidos. Y si entendemos nuestros sentidos, si entendemos y somos conscientes de ello, creo que podemos dar el siguiente paso. El eslogan que están preguntando es, personas sensibles, ciudades humanas. Personas sensibles, ciudades humanas. Lo multisensorial no tiene que ver con que son diversos instrumentos de comunicación, videos, audio, etc. Eso me imagino que un poco por el término me da esa idea. Sí, sí tiene parte de esto, multisensoriales, los multisentidos, multisensaciones. De hecho, pues te explico, es una conferencia que es la que une todas, se llama Invierte en Felicidad. Esta es a las nueve de la mañana. Todo es en San Francisco del Rincón, ¿eh? Partimos del Jardín Principal el 5 de diciembre. Es a las nueve de la mañana y esta conferencia tiene como objetivo, pues, invertir en algo que a veces parece utópico, que es la felicidad. En hábitos, formas de actuar, formas de pensamiento. O sea, cómo podemos realmente este término aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Quién importa esta conferencia? La doctora Rosa María López Solís. Y es experta en este tipo de temas de liderazgo, de conciencia, de relaciones humanas. ¿Invierte en felicidad si lo dices a los individuos, a las empresas, a los gobernantes, a quién? Pues, comenzamos con lo que es el individuo. Pero creo que colectivamente también es uno de nuestros objetivos, ¿no? Individualmente, pero colectivo como empresa, como gobierno, pues realmente creo que daría un mejor resultado para el objetivo que nosotros tenemos. Que sí, que eso es uno de los objetivos, ¿eh? O sea, de hecho, al final de todo esto queremos que participen las empresas, queremos que participe el gobierno, los del gabinete, los que están en... Los alcaldes. Los alcaldes. El alcalde, de hecho, está invitado, incluso va a ser en el jardín y hay apoyos por parte de presidencia. Los directores de dependencias, los presidentes de asociaciones. Creo que es una oportunidad para darnos cuenta de muchas cosas, porque primero es la conferencia. Y después vienen los tres talleres, que son simultáneos. O sea, escoges uno u otro. Pláticanos de los talleres. De los talleres, bueno, el punto de reuniones en el jardín a las nueve de la mañana con la conferencia. A las once, tú eliges la tallera. ¿Es en el jardín de San Francisco? Es en el jardín de San Francisco. ¿Hay condiciones, un sonido? Sí, hay sonido, el toldo, va a estar todo de tal forma que no haya ningún problema para tomar bien la conferencia. De aquí viene cada taller. Cada taller tiene un objetivo en específico. Uno es el poder del sabor, que tiene como objetivo realmente conocer si comemos o nos alimentamos. Y cómo la comida forma parte de nuestro sentir diario, incluso de nuestro actuar colectivamente. ¿Esto lo imparte quién? Bueno, son varios. Son el chef Karen Hernández, Coco Medina y una nutrióloga que es Ania Lara. Otro de los talleres es Visión Sensorial, que tiene como objetivo realmente darnos cuenta cómo están construidas nuestras ciudades y nuestro entorno. Incluso hay una dinámica donde los participantes se tienen que vendar y comenzar a interactuar con lo que hay en su entorno, con lo que hay en su ciudad. Creo que es un punto importante de los que sí podemos, no somos débiles visuales, de los que posiblemente podemos ver, lo digo entre comillas, bien. Creo que estos problemas no es exclusivo de las personas que tienen esa capacidad distinta. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí, el que no quiere ver. Incluso aquí hay una frase donde dice, incorporar elementos que propicien un espacio más claro y entendible ayudará incluso a quienes pueden ver, que es nuestro objetivo. Y el otro es conciencia auditiva. O sea, realmente cómo aprender a discriminar los sonidos, ya estamos saturados, ya no escuchamos, nada más oímos que algo pasa. Entonces, cómo discriminar los sonidos y cómo realmente también todo está ligado. O sea, una conciencia auditiva te da una visión general, una visión sensorial, perdón, más amplia, más comprensiva. Todos los sentidos están mezclados. Si logramos entender, aunque sea por lo menos uno, ponerlo a practicar, vivirlo, creo que ahora sí los individuos vamos a poder hablar y decir, sí, sí está pasando esto. O sea, yo sé que los que son débiles visuales no se van a topar con el teléfono que está enfrente. Que van a tener accesos, que van a poder recorrer sin ningún problema. Que, pues también hay que ser conscientes auditivamente para poder escuchar varios de los accidentes también está, de los problemas que tenemos es, porque pues no tenemos capacidad de discernir bien los sonidos. Bueno, en general, esto es el evento. Creo que es una muy buena oportunidad para quienes van a asistir y creo que para nosotros también. Nos den esta oportunidad de... ¿Quiénes importan estos otros talleres? Ya no me dijiste. Visión sensorial y conciencia auditiva. Visión sensorial, la licenciada María del Consuelo García y es David Visual y una persona que es invidente, que es Fabián Alemán. ¿Sí? Incluso van a dar testimonio de cómo usan la tecnología ellos también. ¿Sí? Algo que no puedes ver. ¿Cómo es el internet? ¿Cómo usan WhatsApp? Y creo que nuestras ciudades no están adaptadas mucho para las personas que tienen problemas. No están adaptadas. Claro que no. Es muy, muy poco adaptable. En los sentidos, no sé. Y que ahí es donde deberían venir los directores invitados de... ¿A quién va dirigido el taller? El taller va dirigido... El público objetivo. El público objetivo es las personas realmente que pueden ser agentes de cambio. Si las que están en jefes de departamentos, las que están directoras o subdirectoras de dependencia, hay gente que toman una decisión, posiblemente no hablemos general o amplia, una decisión inmediata. Por supuesto no está cerrado a toda la ciudadanía. Quien quiera participar, pues realmente hay veces hay sorpresas. Entonces, nuestros públicos cambian y nos ha pasado en eventos que hacemos para un público y realmente tiene éxito en otro tipo de público. Entonces, como foco es ellos, pero es una invitación general. ¿Tiene un costo asistir a toda la jornada? Tiene un costo asistir al taller. Es un costo de apoyo. No, conferencia es gratuita y después tiene un costo de general, 350 pesos o 150 pesos más 3 kilos de ayuda. Que es como parte de la estrategia. Yo creo que 150 pesos para un taller que tiene una duración, tiene un objetivo, lo vas a experimentar, vas a aprender. Y aparte da los 3 kilos de ayuda, creo que es algo accesible. Y más que nada es una cuota de recuperación para dar. Para pagar a los conferencias y la infraestructura. ¿Los talleres dónde son? ¿Del jardín se mueve luego a dónde? Son distintos lugares. Uno es en un estudio de audio. El otro es en Signe, es una casa de diseño donde hay varias salas, que es el de visión sensorial. Y el del Poder de Salud es en Plazarela. Es una plaza que hay en San Francisco de los Rincones Abiertos. ¿Cupo Limitado o no van a caber muchas escenas? Sí, Cupo Limitado, 20, 25 personas los talleres. ¿Y el objetivo como colegio de diseñadores de hacer este tipo de actividades? ¿Cuál es la idea? La idea general es realmente poder transformar, ser un colegio que transforme el entorno. Que eso nos lo planteamos desde un inicio. Realmente ser un colegio que se apunta, que esté en movimiento. Y que tenga una referencia de que el diseñador no está asentado en su oficina. El diseñador actúa, el diseñador habla, el diseñador hace política. Se relaciona y puede lograr una transformación. Entonces, todo este año fue, creo que fueron varios eventos. Ustedes estuvieron, bueno, han cubierto por este lado y directamente el de Kumamoto hace poquito que ahí estuvieron. El año que entra nos vamos a enfocar al desarrollo de nuestros propios negocios personales e intervenciones con gobierno de empresas. Es decir, ya aplicación del diseño como profesionistas, pero ya en empresas, sociedad y desarrollar ahora sí nuestros negocios. Tú eres de San Francisco, muchos de estos eventos se han centrado en San Francisco del Rincón, pero el colegio es estatal. ¿Qué planes hay también en este sentido? El otro año creo que es un parteaguas para no quedarnos ya quietos. Creo que ha sido demasiado tiempo el estar trabajando, pero creo que falta, para que tenga esta visión estatal, poder dar ese cambio. Ahorita estamos en una comunidad de comunidades que se llama Guanajuato Colabora, que creo que es una muy buena oportunidad. Es un proyecto muy interesante que reúne Guanajuato Colabora. Es la gran comunidad y reúne varias comunidades de diferentes ciudades de aquí de León. Comunidades de ingenieros, de sistemas, de emprendedores, de eventos, y nosotros estamos como diseñadores. Entonces, estamos ahí formando otra comunidad más en toda Guanajuato. Y creo que es una comunidad que vale la pena y nos va a ayudar a esa proyección que necesitamos. Muy bien, Juan Carrera, pues que tenga mucho éxito. ¿Fechas? 5 de diciembre. ¿Qué es un qué? Sábado, 5 de diciembre. O sea, un día cómodo también para poder asistir quienes trabajan. Y alguna página web donde puedan tener más información. Sí, pueden inscribirse en eventos arroba matatenadesign.org. Qué complicado, matatenadesign. En inglés, design. Sí. Y, o si no, en Facebook, Matatena Comunidad de Diseñadores. Muy bien. Creo que es más sencillo y a veces sí tenemos un poquito más éxito por Facebook. Entonces, 5 de diciembre, 9 de la mañana. Y 150 de apoyo al taller. Y bueno, y aprender a usar los sentidos, el gusto, la vista, el oído, como no los hemos visto. Y también, por lo tanto, Juan Gerardo Rodríguez Navá. Y por lo tanto, Juan Gerardo Rodríguez Navá. Y también, por lo tanto, Juan Gerardo Rodríguez Navá, del Colegio de Diseñadores de Guanajuato. Vamos a ir a una pausa. Gracias. Gracias, gracias. Para enlazar al regreso a Pilar Ortega, senadora del Partido de Acción Nacional. Muchos temas con ella, algunos de equidad de género, pero otros de seguridad también.